Los palmas arriba Para Débora con cariño Tranquilas 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 Por lo menos Canten su canción Qué vergüenza Dame un besito que me lleve un pincel Mirarte a los oídos No, 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 no No tocaría yo Porque no es solo un momento Un poquitito de tiempo Se van a quedar Pero te toco No lugar solos los dos Es mi intención Puede que sea egoísta Pero no tengo prisa Sé que hoy es el día Antes que acabe sol Como respiración Te compre la decisión Dame un besito que me lleve un pincel Mirarte a los oídos Despacito, despacio Dame un besito que me lleve un pincel Mirarte a los oídos No, 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 no ¡Ah! ¡Fuerte!